muy buenas gente bienvenidos bienvenidas a este vídeo especial mil suscriptores vamos a hablar de varias cosas tengo por aquí la chuletilla para que no se me olvide nada podía haber hecho esto en directo pero bueno ahora en verano vamos a tener un volumen menor de directos y va a ser prácticamente para partidas de rol ahora iré a eso no me quiero liar lo primero muchísimas gracias muchísimas gracias de corazón a todos y a todas los que y las que habéis hecho posible que lleguemos a los mil suscriptores después de dos años y tres meses de vida del canal ha costado pero pero aquí estamos y la verdad es que es un honor es un honor que gracias a vosotros y a vosotras hayamos podido alcanzar este logro y estemos donde estamos vais a ver ahora por supuesto el canal está monetizado vamos a ganar una mierda lo que pasa que os va a tocar tragarse algún anuncio de vez en cuando en los vídeos ya os aviso que youtube los pone cuando quiere y donde quiere puede ser que en un momento álgido o en el cenit de un vídeo pam os metan un anuncio y os jodan la vida lo puedo cambiar vale puedo ir vídeo por vídeo haciéndolo a mano poniendo el anuncio donde yo quiera pero de momento no tengo tiempo para eso si quiero seguir teniendo algo de vida y sacando material vale para que sigáis disfrutándolo así que muchísimas gracias por los mil sub lo siento mucho por el tema de los anuncios pero lo poquito que podamos sacar ya veremos cuando porque el canal está monetizado desde el 26 de junio y creo que llevamos a día 6 de julio creo que llevamos 87 céntimos puede ser no sé en fin pues eso muchísimas gracias de corazón y lo siento por el tema de los anuncios pero bueno al fin y al cabo con el tiempo se podrá ir rascando algo cuando lleguemos a 70 euros creo que es nos lo ingresan en la cuenta y con esos 70 euros pues aprovecharemos para ir mejorando el canal siguiendo con el tema del dinero aparte de haber llegado los mil suscriptores en youtube estáis viendo por aquí por aquí abajo que pone próximo sorteo 25 days to go vale es he puesto de tope el 1 de agosto por poner algo pero si os fijáis en lo que llevamos ya en 95 con 35 dólares significa que nos quedan sólo dos suscripciones en twitch para llegar a los 100 dólares qué pasa que espero que de aquí al 1 de agosto hayamos cogido esas dos suscripciones que nos faltan y voy a aprovechar para hacer sorteo como siempre hacemos en twitch para los que sólo me seguís por youtube os explico un poquito en twitch cada vez que llegamos a los 100 dólares de esos 100 dólares 50 euros por redondear no vamos a estar aquí con cambio de moneda 50 euros los utilizo para hacer sorteo entre los suscriptores de twitch porque diréis y porque no entre los suscriptores de youtube vale porque los suscriptores de twitch aunque se suscriban con amazon prime que es gratis con twitch prime vaya la redundancia cada una de esas suscripciones son 250 que me llevo yo aproximadamente vale se lleva el canal entonces realmente son los que están consiguiendo que en twitch cada tres cuatro meses que es lo que varía lleguemos a los 100 dólares y podamos dejar esos 50 dólares 50 euros para hacer el sorteo y podamos dejar lo que sobra que no llegan a ser 50 euros será algo menos para temas de mejora del canal etcétera etcétera entonces que me voy por las ramas qué es lo que voy a hacer en el mes de agosto que ya habremos alcanzado los 100 dólares de nuevo y espero que ya me los hayan ingresado en vez de hacer un sorteo de 50 euros va a ser de 70 porque porque hemos llegado a los 1000 suscriptores en tweets y vamos a llegar otra vez de los o sea los 100 dólares en tweets y hemos llegado a los 1000 suscriptores en youtube qué significa esto que si os suscribís a tweets aparte de ser suscriptores en youtube con amazon si tenéis amazon prime sale gratis y vais a poder optar a un sorteo de 70 euros que puede ser ese sorteo pues como veis por aquí detrás algún manual de rol que con 70 euros os podéis comprar dos incluso tres si son de los pequeños alguna figura de coleccionista de estas que son carillas que valen 50 60 pavos algún videojuego algún libro por ejemplo creo que los de el fin de los tiempos que lo seguís aquí bastantes cada libro cuesta unos 15 euros o sea con 70 euros os podéis comprar casi los 5 del del fin de los tiempos es por poner ejemplos vale el ganador o ganadora de esos 70 euros es el que elige qué regalo quiere vale pero siempre tiene que ser algo que esté relacionado con el canal ya sea rol ya sea warhammer ya sea tema friki de coleccionismo de miniaturas etcétera etcétera y o videojuegos vale aunque videojuegos últimamente veréis por el canal que no subo gameplays y prácticamente lo que me ha hecho decidir eso es que vosotros veis menos los vídeos de gameplays vale parece que os mola más el rol parece que os mola más los audiolibros de warhammer y de momento gameplays no voy a hacer no tengo pensado hacer quizás sí que haga alguno de total world warhammer 3 cuando salga por probarlo y eso y a ver qué tal y poco más lo que sí vamos a seguir haciendo es audiolibros de del fin de los tiempos de momento aprovechar 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 a los que os gusta escucharlo porque no sé cómo está el tema de copyrights con audiolibros puede ser que algún día se presenten los juegos de games warshock aquí en en mi casa con antorchas y con guadañas y y tenga que quitar todos los vídeos de audiolibro o no sé me cierren el canal esperemos que eso no pase pasa eso no lo de que me cierren el canal sino lo de que tenga que quitar los audiolibros pues intentaré hacer vídeos explicando cómo se va desarrollando la historia que pasa en en el fin de los tiempos para seguir con la saga vale la saga la voy a seguir sea leyendo o sea explicándolo lo que pasa que explicándolo pues a lo mejor pierde más valor porque no es el propio libro no serían las explicaciones que os doy yo pero en fin con eso vamos a seguir con las partidas de rol vamos a seguir también vale vamos a seguir al menos casi todo lo que es el mes de julio menos la última semana si no me equivoco jugando los sábados de harapos del rey que lo tenéis ahí detrás reproduciéndose es una aventura de terror para la llamada de cazulu por cierto julio agosto sólo vamos a jugar un día al fin de vale no no va a ser viernes y sábado será o viernes o sábado vale una vez que que lleguemos a finales de julio principios de agosto vamos a empezar con robota que ya hicimos la sesión cero la tenéis en el canal si la cree le queréis echar un ojo que nos dirige adrián en septiembre octubre nos gustaría volver también con la pluma y la espada y ojito volvemos con the witcher ya se han juntado se juntaron antes de acabar las dos campañas que llevábamos paralelas y vamos a empezar con ellas ya con todos juntos aunque de momento habrá distinción entre entre grupos perdón hasta que hasta que se junten de verdad pero ya van todos hacia el mismo camino que si no las habéis visto os insto a verlas irán saliendo etiquetas aquí a medida que voy diciendo cosas las intentaré colocar más o menos cuando lo digo que más vamos a tener de rol vamos a tener una partida de warhammer 40.000 vale por cambiar un poquito el tema de fantasy que nos la va a dirigir ver a va a ser a dark heresy que es un manual que está ya creo que descatalogado es viejísimo vamos a ver a lo que ha hecho ha sido coger cositas que tenía ya el manual de dark heresy de antes pero lo vamos a jugar con el sistema nexus vale que es bastante más sencillito y bueno vuelve a ver a a masterear al canal que eso siempre es bueno y que más que más así de aquí a finales de año que tenga planeado que luego a lo mejor sale o a lo mejor no porque necesito tiempo estoy escribiendo una aventurilla yo a ver que sale de terror ya os iré contando quiero jugar una de dragones y mazmorras que también quiero que sea todo muy improvisación desde el principio pero la zona donde empiezan los personajes digamos y que quiero tener un lore más o menos estructurado que luego ellos y ellas puedan ir transformando según vamos improvisando a lo largo de la historia pero bueno esto tardará en llegar que más tenemos tenemos para fin de año si sale el manual de alguien quizás hagamos alguna partida de alguien no sé si va a salir o no porque iba a salir a principios de año y ya se está retrasando y al final estoy hablando más de lo que tenía pensado llevo ya 10 minutos así que con vuestro permiso me voy a echar un piti y hacemos esto más distendido a lo mejor se me va a 20 minutos espero que no más pero bueno os voy contando un poco mi vida ahora que no estoy en directo y aunque me enrolle voy un poco del tirón vale más partidas que tendríamos seguiremos con el proyecto de 12 masters sin piedad a ver si viene más gente por el canal a dirigirnos one shot o two shot ya sabéis que es la modalidad que estamos haciendo hablando de rol me gustaría que me dejaseis por los comentarios son dos preguntas vale para una para los que veis escucháis audiolibros que es por lo que venís al canal más que otra cosa y otra para los que venís por por las partidas de rol no vale para la gente que ahí habrá gente que disfrute de las dos cosas está claro para la gente que os tira mucho los audiolibros he pensado que ya que va a salir warhammer total war warhammer 3 incluso ahora con total war warhammer 2 se podría hacer las batallas que van sucediéndose en los libros batallas históricas traerlas al canal a modo de videojuego en total war warhammer 2 o 3 cuando salga me parece algo interesante porque al fin y al cabo son batallas históricas lo he estado mirando y se podrían hacer casi todas las que ocurren en los libros incluso hay escenarios que con mods se pueden meter por ejemplo creo que el de gen del hame creo que está por ahí y tal en fin si os molaría verlo ese tipo de contenido en el canal pues me gustaría que por comentarios me lo fuerais diciendo al final son gameplays pero bueno son gameplays son batallas históricas que mientras vamos viendo la repetición de la batalla pues iré explicando un poquito en lo que consistió la batalla y lo que pasó de verdad porque ya sabéis que lo que pasó de verdad lo que te puede pasar en total war warhammer puede ser totalmente diferente y la pregunta para los que seguís más las historias de rol las partidas perdón es si os molaría ya que hemos llegado los mil y tal que hiciera alguna especie de sorteo de sortear no sé 34 plazas para suscriptores tanto de youtube como de twitch aunque el sorteo lo haré ese sorteo sí que lo haré por aquí por youtube avisaré por redes para jugar alguna partida corta en el canal master and do yo claro entonces si os gusta la idea y queréis jugar alguna partida en el canal dejadmelo por comentarios también lo único que suelo pedir es que tengáis webcam me da igual mejor o peor una conexión decente a internet vale porque solemos hacer la videollamada por skype y skype chupa un poquito y seriedad seriedad me refiero a que sí os toca el sorteo y queréis jugar no y decimos tal día luego 10 minutos antes que ya me ha pasado no me digáis oye que no puedo que se me ha muerto el canario y bueno en fin sabéis a lo que me refiero y seriedad en cuanto a juego o sea de aquí y lo habéis visto jugamos partidas de terror y muchas veces nos partimos de risa por alguna situación o lo que sea pero eso es una cosa y otra cosa es que la gente esté troleando desde el principio vale a mí eso no me gusta y es algo que me gustaría evitar pero si queréis jugar alguna partida en él en el canal podría hacer un sorteo con tres cuatro plazas a los cuatro ganadores o ganadoras haríamos un grupillo o por disco por el servidor o tal lo hablaríamos y se haría la partida de lo que quisiera es de la temática que quisiera es entonces bueno si os parece interesante pues eso decídmelo por comentarios y se podría hacer más o menos he hablado de todo lo que tenía que hablar mil gracias de nuevo por los por los mil subs en youtube la verdad es que es un verdadero honor y un verdadero placer al final la constancia ha dado sus frutos aunque por supuesto no voy a vivir de esto pero me siento muy bien conmigo mismo por haber llegado a los mil suscriptores y bueno también con la ayuda de cometa por supuesto bueno las redes sociales vale antes lo dejaba en la descripción de todos mis vídeos pero bueno tampoco lo dejé de hacer no sé muy bien por qué pero por lo menos en este os lo voy a poner vale tanto twitter twitter es lo que más uso vale de red social luego tengo facebook instagram que los tengo abandonados no sé tengo servidor de discord que también lo tengo abandonado pero tampoco es que interactúe mucho la gente y bueno por lo menos si entráis si va entrando más gente así que podemos ir dándole más vida al servidor y además ahí sí que se intera y sí o sí cuando subo vídeo o cuando estoy en directo porque lo tengo con el mod este que según subo vídeo o le doy emitir en directo os avisa por discord vale cosa que youtube y twitch pues muchas veces se lo pasan por el forro pues eso si me seguís en cualquiera de estas redes sociales pues podéis escribirme sin problema que yo contesto a todo el mundo a no ser que sea troleo y cosas raras que también me ha pasado y poco más bueno hace hace unos días con esto del audiolibro me ponéis en comentarios varias varias personas que joder que qué bien está que con esto tendría que estar ganando dinero tal bueno yo lo hago por hobby porque me encanta warhammer me encanta el fin de los tiempos aunque fuera el declive de warhammer fantasy que era lo que jugaba yo al juego de miniaturas y con esto del dinero es lo que os decía antes si queréis ayudar económicamente al canal a cometa y a mí a que esto siga mejorando que vayamos trayendo más cositas nuevas nuevos manuales de rol con los que jugar lo más fácil que podéis hacer es ir a twitch dar un follow y suscribiros si tenéis amazon prime porque es gratis para vosotros vale y a nosotros cada vez que os suscribís nos dan unos 250 euros aproximadamente hay más formas si hay más formas si os vais al canal de tweets podéis hacer donaciones mediante stream labs directamente que es con lo que el programa con el que estremeamos y tenéis también la opción de coffee coffee es una página web donde os metéis en nuestro perfil que también tenéis enlace directo desde tweets y nos invitáis a un café vale creo que son dos euros el café que eso sí ya sale de vuestro bolsillo pero bueno ahí es otra manera de que ayudéis al canal económicamente que aparte ya sabéis que todo lo que saca el canal de dinero la mitad va para la gente que sois suscriptores en twitch o que habéis hecho donaciones vale la gente que hace donaciones por coffee también la meto para los sorteos o por stream labs y al final vais a poder participar en un sorteo de 50 pavos que en este caso son 70 porque hemos llegado a los mil el día que lleguemos a los 2000 pues haré lo mismo incluso además si va la cosa un poco mejor en vez de 70 pavos hago un sorteo de 100 no lo sé depende cómo vaya el tema y lo que lo que vayamos recaudando en tweets que es principalmente la fuente más grande de ingresos hasta ahora de del canal de iberican gamer y poquito más ya ha llegado al final de la chuletilla que tenía no sé cuánto tiempo llevo aquí hablando yo solo 19 minutos sabía que se me iba hasta hasta 20 casi o 20 y algo así que nada lo voy a dejar aquí espero que haya quedado claro si no cualquier cosa por comentarios preguntarme por redes sin problema me preguntáis me contestáis a la pregunta de lo de las batallas históricas del fin de los tiempos de si queréis jugar partidas en el en el canal porque la gente que veis aquí jugando asiduamente empezaron siendo suscriptores del canal con los que he ido cogiendo amistad hemos ido haciendo una pequeña comunidad y joder por qué no hacer esa comunidad más grande en fin sin problema a mí me encantaría la verdad y nada poco más en la caja de comentarios os voy a dejar todos los enlaces a mis redes al servidor de discord y nada el que quiera meterse hablar conmigo en fin ya sabéis que cualquier cosa que necesitéis incluso por correo suelo tener mi enlace de correo en en más información aquí en youtube creo que está y hay gente que me ha escrito por correo también y la verdad es que se agradece y poquito más gente muchachada nos vemos en el siguiente vídeo que el siguiente ya volverá a ser otro del fin de los tiempos porque este fin de pasado no tuvimos rol y no hay partidas que subir ahora que estoy en casa vale cambió mi vida radicalmente vuelvo a estar en casa después de seis años joder iba a despedirme y me voy enrollando bueno os lo cuento rápido después de seis años he vuelto a casa ya era hora joder trabajaba afuera vale y no tenía posibilidad nada más que para venir los fiendes a casa ahora que tengo más tiempo pues voy a intentar seguir con el ritmo que llevamos que sería jugar directos cuando pase el verano claro hacer directos de partidas de rol viernes y sábado o viernes y domingo o incluso algún jueves eso ya lo iré viendo vale esas dos sesiones en directos que hagamos se van a resubir aquí a youtube a lo largo de la semana domingo y martes a las 8 de la tarde y los jueves va a ser día de audiolibro si me da tiempo a grabarlo editarlo y tal si no pasa nada raro los jueves será día de audiolibro que también subiré a las 8 de la tarde si no puedo pues en vez de tres vídeos subiré dos o si hay algún fin de no tenemos partidas de rol como ha pasado este pues subiré tres capítulos de audiolibro si me da tiempo o dos o como esta semana dos y este vídeo que os meto aquí pues para que para principalmente daros las gracias a todos y a todas y para que tuvierais constancia del sorteo que quiero hacer es lo que os digo sé que me echáis muchas manos por aquí por youtube pero en youtube el canal no saca nada al menos de momento entonces el sorteo va a ser para los suscriptores de tweets si queréis echar una mano al canal por tweets si tenéis tweets prime es gratis que suscribáis entráis en el sorteo y aparte el otro mini sorteo entre comillas del que os hablo de poder jugar partidas aquí en el canal así que si estáis interesados dejando por comentarios yo cuento con vosotros y a lo mejor pues si sois bastantes los que los que queréis pues se coge la semana que viene a otro sorteo entre los que me dejéis comentarios y y le damos caña alguna partidilla de rol ya os digo que si saliese esto adelante sería también a partir de septiembre vale poco más ahora sí que sí después de 24 minutos me despido un placer muchísimas gracias nos vemos por aquí o nos escuchamos o en los directos de tweets que por ahí por el chat podéis ir interactuando con nosotros mientras jugamos en directo o si algún día me hago un directo de charleta también me quiero hacer un directo de creación de mundos para la partida que quiero hacer de dragones y mazmorras así que eso si estáis por el chat vais a poder opinar y darme ideas y me vendría muy bien la verdad y lo dicho nos vemos por aquí por youtube por discord si entráis o por las redes y un placer enorme tener a mil titanes como vosotros y vosotras aquí ayudando al canal muchísimas gracias nos vemos en la siguiente chacho